Citarán a debate de control político al ministro de defensa, esto no es Gaza, esto no es Israel, esto es Colombia. Por los recientes hechos de violencia, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que a Iván Velázquez le quedó grande el cargo. Luego de los atentados terroristas que se registran en los municipios de Cauca y Valle del Cauca, que han dejado como víctimas fatales civiles y miembros de la fuerza pública, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que citará a debate de control político al ministro de defensa, Iván Velázquez. El anillo lo hizo en medio de su intervención en la plenaria del Senado en la tarde del martes 21 de mayo de 2024, en la que compartió su visión de lo que está sucediendo en el suroccidente del país, pues comenzó por mostrar imágenes de combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, y comentó que, esto no es Gaza, esto no es Israel, esto es Colombia. La senadora agregó que las imágenes de los enfrentamientos y los hechos delictivos que ha perpetrado el Estado Mayor Central, EMC, se pueden tomar como la muestra clara del fracaso de la política de paz total del gobierno Petro. Estas imágenes son la realidad, no la fantasía de la paz total, del perdón social ni de la justicia especial de Gustavo Petro. No existe fracaso igual al pacto histórico frente al orden público de este país, aseguró la senadora. Para María Fernanda Cabal, el gobierno de Gustavo Petro dañó el trabajo que la fuerza pública ha desarrollado en 20 años, en los que se buscó construir la tranquilidad de los colombianos. Por lo tanto, lo que ha pasado las últimas 36 horas es el resultado de un gobierno que le da más valor a los terroristas que la tranquilidad y la paz de esa población civil, hoy atrapada bajo el fuego. La senadora del Centro Democrático aseguró que la tranquilidad en el Cauca y el Valle del Cauca se perdió por la presencia de narcoguerrilleros y organizaciones criminales. Todo esto mientras el presidente solicita a la justicia libertad para los bandidos de la primera línea y los socios de Juan Marquez. En su intervención, la senadora agregó que la situación para los concejales de municipios como Tuluá y Jamundí es compleja, pues han asesinado a varios de ellos, incluso que solicitaron medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección. Pero la respuesta por parte de la entidad es que solo cuentan con tres vehículos para 15 personas. Seguramente esa seguridad la harán con pico y placa, comentó Cavallo. La alcaldesa de Jamundí también está amenazada y hay amenaza de secuestro contra los diputados del Valle. No olvidemos las atrocidades de los asesinos de las FARC con los diputados del Valle del Cauca, agregó la senadora. La congresista cuestionó las medidas que ha tomado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Ministerio de Justicia para controlar las órdenes que dan los jefes de estructuras criminales desde el interior de las cárceles, desde las que ordenan asesinatos y extorsiones. Por tal motivo, la senadora Cavall compartió datos de asesinatos en el departamento que ha subido en 21% en Cartago, 91% en Florida Valle, 157% en La Unión, 183% en Zarzal y 300% en Trujillo Valle. El más reciente hecho de violencia fue la motobomba que explotó en Jamundí. Yo me pregunto, ¿esta es la potencia mundial de la vida? Es que ya sentimos que cada frase de propaganda de este gobierno es un desafío a la realidad como si quisieran que todos viviéramos en otro mundo, en la fantasía revolucionaria que sigue manteniendo el presidente Gustavo Pérez. Por estos hechos y los que se registran a lo largo del territorio nacional, la senadora confirmó que radicaré debate de control político contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y espero que muchos lo acompañen. Gracias. Gracias.